Miguel, vas a ir a retar al David, ves que está bien gordo, saciado, le vamos a decir que si pierde, o sea, vamos a ser lagartijos, van a ser tú y él, ves que está bien gordo, de esta si no se salva el David, seguro va a perder, le damos 500 dólares si él gana, pero estoy más que seguro, él va a perder, segurito, vamos a hacerlo, michis, michis, si el David gana, me das 250, 250, lo damos Miguel, dale, yo sé que va a perder, tú chica David, hoy si te traigo un reto, de esta si no te salvas, te voy a dar 500 dólares, si haces 500 lagartijas, 500 lagartijas David, o sea, un dólar por lagartija, ok, pero, solo yo o tú, solo tú, solo tú, no, va conmigo, tú vas a ser lagartija conmigo, por eso vamos a competir tú y yo, o sea, si tú ganas, te debo los 500, ok, ok, así está bien, pero si yo gano, nos debes 500, pero, aparte de ese, en la mañana, me debes 500, de eso, lo del, eso, ah, ese, fue pasado, damos de todo, no, pasado, no, me debes 500, si el ángel me debe 500, por el pez, y si les gano ahorita, ¿quién se hace cargo de los 500? los dos, es que estamos, michi, michi, entonces, los descontantes, ¿verdad? los dos, ustedes me van a dar 500, si gano, y si pierdo, yo los doy 500, si, si, sabes que, mira, Miguel, hacemos una cosa, tú me debes 500, si yo pierdo, ya no me tienes que dar ese 500, ya le das 250 al ángel, pero el ángel me sigue debiendo 500, ya está, ya está, y usted se arregla, hoy sí, bueno, en cuántos minutos, cuántos segundos, enloquecer, enloquecer, 500, una, dos, tres, y usted se arregla, y usted es una broma también, ya no, ¿cuál es una broma? ay, mis brazos, pucha, pero ese es un broma también, pucha, que, Miguel, Miguel, dale, dale, pucha, que, yo no sé, yo no voy a pagar nada, ahí tú, Miguel, yo gané, Miguel fue el que se rindió primero, si, pero, el ángel, porque el ángel me llegó a dejar el reto, no sé, no sé, tú tienes que pagar, Miguel, yo no sé, tú me debes 500 ángel, Miguel, me debe, no sé, 750, me deben cada uno, yo no sé, yo no sé nada, yo solo te debo 500, yo no sé, ahí lo pagaste, Miguel, yo no sé nada, 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 yo no sé nada,